Movimiento al socialismo Vecinos, amigos y compañeros Aprendiendo el paso Bolivia avanza Bolivia crece Bolivia progresa Desde Santa Cruz En el mes de Santa Cruz En el mes de los cruceños Gritamos Santa Cruz está contigo No es danse catacola Santa Cruz está contigo Lucho no es tan fuego Lucho no es tan fuego